Te dijeron que no lo ibas a lograr, pero en tu cabeza solo querías ver crecer ese sueño que te ocupa el corazón. Ven y trae ese sueño al GoFest, el festival del emprendimiento de Bogotá organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Siempre vamos a creer en ti.